El incumplimiento a la ley que prohíbe la distribución, venta o uso de botellas desechables de PET, así como envases desechables de Unicel, podrían sancionarse con multas por el equivalente de 10 a 50 mil salarios mínimos, es decir, de 868 pesos a 4 millones 344 mil pesos, penalización que rechazan empresarios del Istmo de Tehuantepec y aseguran que no pagarán. Es una grosería decirlo y sobre todo oírlo de un diputado. No pagaríamos nada, nos vamos a un amparo colectivo, también ya las empresas están amparadas, tenemos un corporativo de abogados y lo cual ya tomaron cartas sobre ese asunto. Abimael Olivera Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Zonaísmo, indicó que durante el periodo que se mantuvo en el olvido la aplicación de la ley desde su aprobación el 10 de abril de 2019, no se llevó a cabo ninguna campaña de concientización ni tampoco se dio a conocer quién o quiénes realizarán esa labor, bajo qué criterios y si cuentan con las acreditaciones necesarias para la aplicación de sanciones. No existen las garantías, para empezar ellos deben contratar especialistas que sepan diferenciar entre un producto que es el producto tradicional como el producto biodegradable. No existen personas que puedan infraccionarte para decirte y vayan a tu negocio y te digan, sabes qué, tú no tienes el 30% de reciclado, por lo tanto te voy a infraccionar. Fue posterior al vencimiento del plazo este 25 de octubre que se comenzó con pequeñas campañas publicitarias en redes sociales para recordar a los oaxaqueños las sanciones que pueden ser acreedores por incumplimiento. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, No en Olasco.